Lalo 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 Fíjate que esos eran, hijo primo, fíjate que Lalo es la cola Fíjate, para poner los apodos, bueno, Lalo es la cola ¿Cómo te imaginas todo Lalo? Dígame Cara de remolino Cara de asterisco Ampestoso Peludo Frieto Pues no Resulta que de chiquillo lo invitaron para que saliera Desde Diabrillo en la pastorela La mamá era madre soltera y vivía allá en la sierra de Santiago Allá arriba de San Pancho Dijo, pues ¿Cómo le hago? No tengo dinero, madre soltera ¿Cómo le hago? Para el vestidito, para el vestuario de mi hijo Ya, chinga, ya sé Consiguió un periódico Engrudo ¿Con qué lo pego? Con engrudo, harina, agua Bien bonito que le quiero ¿Con qué lo pinto? Chinga, antes se llamaba colorete, pinche coloretone Así que parece por solador Oye, pues acabó el pinche colorete pero quedó bien bonito Rojo, rojo de baile Chinga, ya La cola, se me olvidó la cola Se me acabó el engrudo ¿Con qué lo pego? Un moco Chinga, su madre con un moco Llegó el día de la presentación ¿Sigues tú, Lalito, en el escenario? ¿Sigues tú? Cuando sale el escenario Se le cae la colita Y toda la gente ¡Lalo, la cola! ¡Lalo, Lalo, la cola! Tiene 50 años y le dicen ¡Lalo, la cola! Bueno, mami Dijo, primo Vierte que Lalo, la cola Está rifando un burro 50 pesos El boleto, primo 25 y 25 ¿Qué, primo? Olé Pues se sacaron el burro O sea, no, no así ¿Y ahora qué hacemos con el burro, primo? Llévatelo 15 días, lo alimento Me lo llevo 15 días, lo alimento Lo molamos un poquito Y le sacamos un pesito Olé, primo Se lo lleva el huevón Y a los 15 días se ve ¿Cómo te fue con el burro, primo? Dijo, pues la verdad Es que tuve un ataque muy severo de hueva Y no le he de comer en 15 días Imagínate el pinche burro Está jodido Échame una para acá, cabrón Se lo lleva el otro 15 días se ve ¿Cómo te fue a ti, primo? Dijo, no, pues yo no tuve hueva Pero no tuve dinero Un mes sin comer el pinche burro ¿Y ahora qué hacemos, primo? ¿Sabes qué? Acaba de llegar el circo al pueblo Vamos a hablar con el dueño del circo Se lo vendemos como alimento para los leones Y le sacamos lo que sea Olé, primo Van y hagan Sí, sí, se nos compro 500 pesos ¿Qué te dije? Nos costó 50, güey Una chérea esa que Olé, chépedón Seis de la mañana Olé, José Sofín El dueño del circo ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? El pinche burro ¿Qué tiene el burro? ¿Qué? José Tragó a los leones El pinche burro ¿Qué? No, 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 no Seis de la mañana Muchas copias, alguien que sobe, me sentí como Pimpón, aunque seas tirona y no llora ni así así. ¡Falleció Michael Jackson, llegó al cielo, tocó la puerta y adentro San Pedro en chinga, buscando dónde esconder al niño Dios mío. Te va a quedar un rayo. Diosito, eso es un chiste. No, cuco. Diciembre pasado, Pepe y yo nos enteramos que la Virgen andaba de chismosa. Escuchamos una canción que decía, ¡La Virgen está peinada! Nada más dos chistes. Diciembre pasado le habló a la mamá, Pepito vieno. ¡Pepito vieno para acá! ¿Qué pasó mamá? Porque todos los soldaditos de plástico que te regalé, los pusiste alrededor del nacimiento. Que me enteré que en febrero iban a levantar al niño.